Las manos de todos los negros cumbiros arriba y dice... ¡Richard! Como siempre, deja las manos de todos los determinadores, que no los veo. Amorito, que está viviendo. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Como siempre, deja las manos de todos los negros, que está viviendo. ¡Cumbia! Como siempre, deja las manos de todos los negros. ¡Cumbia! Como siempre, deja las manos de todos los negros. ¡Cumbia! ¿Qué pasa, chá? ¡Cumbia, chá! ¡Están chas en la cadena, chá. Y la manita de la rera Y esto es judía Para que la ve Pero con placer La espalda de todo Quiere que salga Tome boquita Tiene una mano ahí ¿Cómo? Y la otra por ahí Y se baila así Tampillita 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 Tampillita